Y este fin de semana también se dio a conocer que la reconstrucción de casas en la colonia Juárez, por cierto muy cerca de aquí de nuestras oficinas, se ha retrasado por falta de certeza jurídica en los predios. Así lo dice la Fundación Hogares. Esta institución que actualmente trabaja en la remodelación de espacios públicos en Jojutla, también trabaja en la reconstrucción de 50 viviendas en la colonia Juárez. Sin embargo, esta situación se ha retrasado debido a que los dueños de las propiedades no cuentan con los títulos de justamente estos inmuebles. Cristina Rubio, directora general de la Fundación, refirió que en algunos casos hay hasta cinco familias viviendo en un solo predio. Estas viviendas son construidas con recursos de diferentes donantes. Hasta el momento, solo 15 de las 50 casas que se planean han comenzado a construirse. La directora de esta fundación abundó que el tamaño de las casas dependerá del espacio del predio y no serán casas iguales. Aquí está imágenes de archivo de la colonia Juárez. Esta, por ejemplo, regresa un poquito la de la grieta. Esta grieta, ve usted, que se formó a la margen del río. Ahí el temblor causó bastantes destrozos. Las casas, muy probablemente, por estar muy cerca justamente de la orilla del río Apatlaco, sufrieron una devastación tremenda. Estas son imágenes de archivo de cómo quedaron las casas de ahí de la colonia Juárez. Hoy el aspecto luce diferente, pero dice esta fundación ha costado trabajo reedificar debido a que no todas cuentan, no todas cuentan con títulos de propiedad, algo que avale de manera legal quiénes son los dueños.